Esta vez intentamos sushi. ¿Cómo se llama? Temari sushi, ¿verdad? Me gustaría intentar mucho más sushi. ¡Arigatou gozaimasu! Salmón, pero es la parte de la panza. Por eso tiene bien grasa. ¡Itadakimasu! ¡Yo! ¡Itadakimasu! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Muy bien! Me da mucho gusto, ¿eh? Mi nombre es Yuta, presentador de comida japonesa. ¡Mucho gusto! Bueno, esta vez me gustaría intentar sushi. Bueno, aunque digo sushi, hay mucha variedad, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? De rollo nigiri. ¿Qué significa sushi? Arroz preparado con vinagre. Y algunas proteínas de pescado, mariscos, lo que sea. Con queso, mango, ¿no? Arroz blanco, ¿verdad? ¡Buen viaje! Y una vez lavamos hasta que el agua sea transparente. Y reposamos unos 30 minutos. Vinagre preparado. Vinagre de arroz. Y, ¿sabes qué? Tenemos que agregar azúcar y sal. Sal. Aquí hay azúcar. Una pieza de kombu. Alga marina. Sabor a extra. Calentamos una vez hasta que tenga unos 50 o 60 grados. Para mezclar todo de azúcar y sal. Y miren, vamos a reposar. Ah, ¿y cómo preparar arroz para sushi? Muy bien. Cosemos arroz solo con agua. No agregas ajo, cebolla, tomate ni nada, ¿eh? Por favor. Y arroz para sushi. Después de que cocemos, agregamos vinagre preparado líquido, ¿no? Así que cocemos un poquito menos de agua. ¿Cómo calcularlo? Te voy a explicar. Después de 30 minutos, ya está blanco. Ya se absorbió agua. Entonces, vamos a pesar. Esta vez, arroz blanco. Tiene 498 gramos. Esta vez, preparamos con olla express. Porque es más rápido para mí. Pero ustedes también, ¿eh? Pueden preparar olla normal, alocera, lo que tienen. Por favor. 498 gramos de arroz. Y también, de mismo, ¿eh? 498 mililitros de agua, por favor. Con tapa. Y vamos a calentar. Bueno, para esta forma, fuego alta no hay problema. Después de que escuchamos, ¿no? Así de... Bajamos y un minuto. Apagamos y reposar. Y esta vez, me gustaría intentar temarizushi. ¿Qué es eso? Te voy a enseñar. Tranquilízate. Vamos a ver. Muy bien, ¿qué es temarizushi? Te. Es te. Las manos. Significa te. Mari. Significa una bola de redondo. Esta vez, vamos a intentar como bola de ping-pong, tamaño ping-pong. Algo chico, ¿no? Y poner proteína y algo, lo que sea, para que sea bien. Bonito. Y también me gustaría mencionar la diferencia de sushi de nigiri y temarizushi. Vamos a ver. ¿Sabes qué es eso? Se llama edamame. Frijol. Con este frijol, preparamos soya, miso y tofu. Y esto se trae para todo. Todavía está congelado. Una vez la, cocemos. Aquí, una vez la edamame. Hasta que se frota. Unos dos minutos. A sacudir. Miren, necesito solo verdecito. Y por ejemplo, no solo esto. También sabe rico, ¿eh? Sabor simple. Aquí tenemos camaroncito, ¿verdad? Bueno, vamos a probar dos tipos. Uno de temari, uno de nigiri sushi. Para nigiri sushi, hacemos todo recto. Aquí de la panza. Hacemos todo recto, ¿eh? De redondo también. Y mira, ya se frota, ¿verdad? Así que, muchas gracias. Camaroncito. Aquí tenemos rábano con mi compañero de uno, dos. Y aquí agregamos sal. Y reposar para que salga agüita. Aquí ya un huevito. Un toque de sal. Y aquí mezclar una vez. Y... Ayúdame. Un poco de aceite. Y agregamos. Y aquí giramos. De tortilla. Suavecito. Bueno, aquí cortamos una vez. Una aquí a mitad, ¿no? Quedó bien, ¿verdad? De hilo amarillo. Mmm. Preparamos arroz para sushi. Esto se llama handai. De madera. Como un tipo de bowl. Agregar arroz y vinagre preparado, ¿no? Y mezclarlo. ¿Para qué? Para que se absorba por madera. Así que muy bueno, ¿eh? De arroz blanco. Está caliente. Bueno, arroz. Arroz siempre esté caliente, por favor. Bueno, aquí agregamos vinagre preparado. Y mezclamos una vez. Bueno, para que absorba. Y aquí con trapo limpio. Se fue un tarroz. Y reposamos. Aquí tenemos camaróncito. Tenemos camarón. Y una vez pelamos. Y limpiamos la cola. Y abrimos la panza. Y hasta el medio. Y por la textura. Aquí también cortamos algunos, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Para que se vea más bonito. Y abrimos. La panza. Forma de sushi. Repara temales así. De curva, ¿no? No hay problema. Nada más quitamos todo. Hasta la cola. Y separa la mitad. De así. Dos piezas. Aquí con agua. Y poco de vinagre. Limpiamos camarón. Una vez. Para quitar basurita. Limpiamos la basurita, ¿eh? Y rábano. Quitamos agua una vez. Para exprimir, por favor. Para agregar otro sabor. Aquí agregará sabor a vinagre preparado. Déjame probar. Poco salado, dulce, con vinagre. Sí me gustó. Aquí tenemos salmóncito. Primero quitamos el piel. Poco a poco. De salmóncito. Para nigiri cortamos diagonal. De aquí un pedacito, ¿no? Se me antoja. Se llama kakushiboucho. Para que pueda comer más suavecito. Así. Cebolla. Cambre. Pusamos verde. Ah, reservamos. Nigiri sushi. Primero agua, ¿no? Para que tenga humedad. Aquí voy a tener una bola. De arroz. Unos 15 gramos. Aquí está. Una bola, ¿no? Y salmón con wasabi. Y arroz aquí dejamos. Una vez. Uno. Girarlo. Al lado. Al lado. Otro lado. Otro lado. Otro lado. Otro lado. Listo. Esto es nigiri. Con una bola y pedacito de sashimi, ¿verdad? Para comerlo. Con soya. Y una vez. Y la forma de temari sushi. De aquí, ¿no? Tener la forma de arroz. Pero redondo esta vez. Es más fácil, ¿eh? Así a tener una forma de bolita. Luego. Con este plástico, ¿eh? De aquí. Un pedacito de salomón. Aquí una bola. Y cubrimos todo. Tiene la forma de redondito, ¿no? Y tiene una forma de bolita. Bien bonito, ¿verdad? Pero Yuta, tengo una pregunta. Sí, dime. Sí entiendo eso, sí, ¿eh? Pero ¿por qué tiene esa forma? De redondito. Bueno, origen es Kioto. Una ciudad, un estado muy antiguo. Hace muchos años tenía capital. Tiene templo, cultura y mucho, mucho, mucho. Cultura tradicional en Japón. Por ejemplo, ¿no? Así. Donde había esa chica con kimono, traje. Tradicional de Japón. Y ellas quieren comer sushi también, ¿no? Pero con su maquillaje no puede aburrir la boca tanto así. No, ¿verdad? Por eso. De chiquito, algo bonito. Para que pueda comer... ...en boca. Sí, Japón es la isla. Muy largo, ¿no? Así que cada ciudad tiene cada cultura. De temari-doshi es la cultura de Kioto. Ya entendemos, ¿verdad? ¿Por qué es la bola así de chiquito? Es un sushi. Vamos a ver. Por ejemplo, camarón. Un poco de wasabi. De bolita. Ya se ve bonito, ¿no? Y acomodar la forma un poquito. Para que se vea más redondito, ¿no? Una bolita de camaróncito de sushi. Qué huevo, ¿no? Una bola también. Vamos a ver, ¿eh? Cómo está, cómo sale. Mira, así está. A tener la forma redonda siempre. Y aquí, bolita. Listo, con huevo. Un poco de edamame al centro. Mira, espero que se funde todo, ¿eh? ¿Qué más? Ah, de rábano. Siempre con una bola. Y también se ve fácil, ¿no? Yo creo que más fácil, ¿eh? Que nigiri. Nada más tener la forma. Nada más necesitas este plástico. Pero para tener la forma, súper fácil. Según yo. Sí. Y color rojo también está listo. Y nigiri de camarón, ¿no? Aquí agarramos arroz. Y aquí tiene camarón. Un poco de wasabi y agregamos. Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí está, nigiri. Aquí hay salmón de verde. Un buen color rojo. Aquí hay amarillo. Otra vez a mi gusto de salmón. Y aquí hay camarón, ¿verdad? Otra vez a verde. Rojo. Y salmóncito. Un poco de cebolla cambray. Un poco de verdecito. Con unas flores, ¿no? Y poco de limón. Y buen provecho. Bueno, aquí tenemos nigiri, ¿no? Y esta vez, ¿eh? Quiero probar sake nihon shu. Con la copa. Es alcohol japonés. Se llama sake. Sabor suavecito, ¿eh? Para sentir olor como vino, ¿verdad? Es muy buen aroma. Tiene aroma de como manzana uva y así. Con la copa de frío. Sería mejor, ¿eh? Salud. Salud, salud. Bueno, ¿sabes qué? Sake es de arroz. Arroz japonés. Así que con sushi. Claro que sí. Muy buena combinación, ¿eh? Es una bolita, ¿no? Con soja. Itadakimasu. Salmón, pero es la parte de la panza. Por eso tiene bien grasa. Así que corté un poquito. Se llama kakushiboucho. Para poder masticar y para poder sentir sabor de grasa muy bien. Y camaróncito. Y para cambiar el sabor de fresco. De encrutido. De rábano. Y verdecito, ¿verdad? Edamame. Aquí tenemos huevo, ¿eh? De amarillo. De huevo siempre nos hace feliz, ¿verdad? Y una vez con... Sake. Y disfrutar salmóncito de grasa. Mmm. Bueno, sake y sushi. Sería muy buena combinación, ¿eh? Sí. Ah, se acabó. Gracias. Esta vez intentamos sushi. ¿Cómo se llama? Te marizushi, ¿verdad? Te marizushi. Sí, de sushi tiene mucha variedad, ¿eh? De nigiri sushi, ¿no? De rojo. Y temari sushi, funa sushi, chirashi sushi hay mucho. Hasta con queso y mango. Chile. Toreado, por favor. Me gustaría intentar mucho más. Sushi, gracias. Nos vemos. Pronto. Pronto. Gracias por ver el video.